Hola que tal a toda la gente del Perú, les habla Franco Z, el vocalista de Nene Malo y bueno les quiero mandar un saludito muy grande para toda la gente del Perú y decirle a todos los boliches, a todos los empresarios que vamos a estar ahí presentes el 22 al 28 de octubre el único original nuevamente en Perú, la nueva gira, el nuevo tour desde Argentina, esto es Nene Malo, dale